Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos ustedes. Mi nombre es Ana Gabriela Morales, soy psicoterapeuta gestalt y terapeuta holística. Me pueden encontrar en las redes sociales como terapeuta Ana G. Morales y acá estoy como todos los lunes para compartir la energía disponible para esta semana haciendo uso del tarot. El primer arcano con el que vamos a trabajar hoy es un arcano menor, es el 6 de espadas que se muestra invertida. Si bien la semana pasada habíamos estado hablando de la necesidad de salir de nuestra zona de confort, esta semana aunque ya nos dimos cuenta que nos tenemos que mover, que tenemos que avanzar, nos seguimos resistiendo. Estamos aferrados allí, estamos con mucha actividad mental pensando si lo hago y si no lo hago y si me sale mal. Hay como mucha inseguridad, es como si estuviéramos esperando que algo o alguien nos dijera dale, es tu momento, adelante. Y la verdad es que no debemos esperar esa validación, tenemos que avanzar, arrancar y luego en el camino permitirnos fluir y si es necesario hacer algún cambio de rumbo. Este arcano además está acompañado esta semana de un as de espadas también invertido. Entonces muy congruente la energía y adicionalmente muy importante que tomen en cuenta todo lo que tiene que ver con asociaciones o con inversiones, con temas de dinero, esta semana es necesario que se lo piensen con cabeza fría, con mucha precaución porque hay una tendencia como a que las cosas se enreden o a que no estén tan claras. Adicionalmente a nivel de pareja es importante que no dejen las cosas sin hablar. Traten de evitar, es posible que se vean tentados a enredarse a lo mejor en alguna otra relación y eso realmente no va a traer nada bueno a sus vidas, probablemente va a haber un trenaje energético allí. No podemos solventar una situación que ya viene siendo difícil con otra situación que puede volverse más difícil aún. Como la energía esta semana está un poquito densa, quise además sacar un consejo angelical para ustedes esta semana y fíjense que los ángeles nos dicen cómo vamos a transitarnos todo esto desde la auto aceptación. ¿Por qué? Porque todos estos cambios que yo quiero hacer, yo estoy como esperando y estoy viendo a ver a ver qué me va a decir mi mamá o si mi mamá está de acuerdo o no, o si a mi esposo le parece o no. Y la realidad es que tenemos que conectar con nuestra verdadera esencia y con nuestros verdaderos deseos. ¿Qué es verdaderamente lo que yo quiero? ¿Qué es verdaderamente lo que yo deseo? ¿Hacia dónde voy? Y desde esa confianza avanzar. Porque lo que nos tiene precisamente detenidos es esa necesidad de validación de los que están a nuestro alrededor. Vamos a asumir la responsabilidad de nuestras vidas y vamos a volvernos protagonistas de nuestras propias vidas y no que sean otras personas o las circunstancias externas quienes decidan como nuestro rumbo. Vamos a aceptar que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer decisiones y hagámonos desde el amor, desde la autoconfianza. Ese es el mensaje para esta semana. Espero que resuene para ustedes. Y como siempre les mando muchos abrazos, mucho cariño y bendiciones y luz para ustedes y para toda su familia. ¡Gracias!